Muy buenas noches, familias. Hoy quiero hablaros de un grupo de alimentos que están muy presentes en nuestra alimentación, los productos lácteos. Y me quiero centrar en la leche, los yogures y el queso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay gente que los elimina de su alimentación porque piensa que son malos para el organismo. Bueno, pues hoy quiero explicaros y daros a conocer las propiedades de estos productos y que no tienen por qué eliminarse. En principio, la leche. Lo que quiero dejar claro es que cuando hablo de leche me refiero a la obtenida mediante el ordeño de animales lecheros como la vaca, la cabra o la oveja. El carbohidrato principal de la leche es la lactosa, es el azúcar de la leche. Algunas personas son incapaces de digerir este azúcar y por eso aparecen síntomas como el hinchazón, cólicos o incluso en algunas ocasiones diarreas. La diferencia entre la leche entera, semidesnatada y desnatada es la cantidad en grasas. Lógicamente, la entera contendría más grasas y la desnatada la que menos. Así que si estamos intentando perder peso, la desnatada sería una buena opción. Pero de nada sirve tomar leche desnatada si no realizamos ejercicio físico y llevamos una alimentación saludable. Los yogures son el producto lácteo derivado de la fermentación de la leche entera o desnatada. Se digieren mejor porque contienen menos lactosa que la leche. Una curiosidad, el primer yogur de la historia se fermentó por casualidad. Hace 5.000 años los pueblos nómadas transportaban la leche en bolsas de piel de cabra. ¿Qué pasaba? Que las altas temperaturas y el contacto con esta piel hacía que se fermentara la leche de una forma muy rápida, convirtiéndose así en una masa semisólida y cuajada con muy buen sabor. Un poquito más adelante en la historia, los yogures se vendían en farmacias por sus beneficios ante los problemas gastrointestinales. Hasta que hoy en día los podemos ver comercializados en tiendas y supermercados. Fijaros, hoy he traído una clasificación de algún tipo de yogur según su contenido en grasa. El yogur griego sería el que más contenido en grasa tiene. Los yogures naturales azucarados y sabor a fresa tendrían un poquito menos de grasa, pero más que los desnatados, y ojo, no quiere decir que no contengan azúcares ni calorías, simplemente que su contenido en grasa ha sido reducido. Si queremos perder peso, podemos optar por los que contienen menos grasas, pero si hacemos un buen uso y la cantidad es adecuada, podríamos tomar cualquier tipo de yogur. Por último, los quesos son el producto fresco o madurado de la coagulación de la leche. Su contenido en grasas puede variar bastante. El queso fresco, lo tengo aquí, contiene muy poquitas grasas. Le sigue el queso tierno y, por último, más graso, el queso curado. Cuanto más curado, menos cantidad de agua tiene y más concentradas están sus grasas. Por eso, la cantidad adecuada sería de unos 60 gramos de queso fresco, de unos 40 a 50 de queso tierno y de unos 40 gramos de queso curado. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos perdiendo peso, podemos perfectamente tomar cualquier tipo de queso, teniendo en cuenta la cantidad que tomamos. Los lácteos en general y el queso, sobre todo, es una gran fuente de calcio, importante para la salud de nuestros huesos. Pero cuando me preguntan, Nuria, si no tomo lácteos, ¿puedo tener problemas de calcio? Pues no, porque también hay otros alimentos que contienen calcio, como por ejemplo, las verduras de hoja verde, las almendras crudas o los pescados enlatados, como las latas de sardinas o los pescados que se comen enteros. Así que, ya sabes, puedes incluir en una alimentación sana y equilibrada los lácteos, siempre que sean de una o dos raciones al día. Ya sabes, cómete el mundo comiendo sano.